Hola gente, ¿cómo están? Los saluda Manu Buscalia. Hay algo que me llamó mucho la atención y es que vi que nombran como una influencia a Shakira. Cuando los escuché la primera vez, lo primero que pensé fue en Ataque 77 por el sonido, en Gorilas por la estética, y me llamó mucho la atención que la mencionen a ella porque es una artista que está recontra subvalorada en la historia por el rock. Que para mí es alguien increíble y que nunca se la consideró dentro del rock con el valor que tiene realmente. Así que quiero saber qué piensan sobre esto y también que me hablen un poco más de sus influencias. Hola Manu, sí, somos muy fanáticos, sobre todo de los primeros discos. De todas maneras, pienso que no es importante que sea valorada dentro del mundo del rock porque creo que es un mundo que está bastante degradado y al margen de que amemos ese estilo de música, preferimos no ser encasillados ahí. Con respecto a las influencias, no quiero matar la objetividad de los nueve oyentes. Pienso que las que nombraste están muy, muy bien. Bueno amigos de Ted Kisio, ¿cómo andan? Soy Dani Cajumán de Comunicación Ciudadana y la pregunta para ustedes es, ¿por qué justo en este momento con todo el quilombo que hay en el planeta Tierra se les ocurre hacer música acá? Teniendo en cuenta que por ahí hay otros planetas donde la pueden romper y a todo esto, ¿cuál es el mensaje que quieren dar para que su música se difunda entre todos los seres humanos? Gracias. 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 Gracias.